Sobre el dibujito y esto, y el póster. Parece que está bien, aunque habéis dejado algunos espacios demasiado grandes en blanco en los de los objetivos. Los gráficos parece que están bien, luego no sé muy bien lo que significan algunas cosas. A lo mejor si son varios equipos, podríais haber puesto cuadraditos, tal... ¿Vale? Es que yo lo he escrito para uno. ¿Para un qué? Para un equipo. Para un equipo. Vale. Pues a lo mejor tenéis que haberlo aclarado. Es solo un equipo, pero bueno, eso en el otro sitio lo explicáis. Y quizás eso de instalación en material y eso, eso quizás no es necesario. Y ahí, por ejemplo, sí podéis poner el logo. ¿Vale? Y alguna... El resumen, habéis puesto la letra excesivamente pequeña. A lo mejor tenéis que ponerlo más reducido. Intentamos todo lo que pudimos. Bueno, y está más o menos, habéis puesto alguna clasificación. Vale, está aceptable. El problema es que contenido, paso por los ladrillos sin caer al suelo. Contenido motopaso. Eso en realidad es que no es un contenido. El contenido sería más bien caer lo que se realiza. Y desplazamientos en equilibrio o algo así. ¿Entendéis? Y mejorar la coordinación, el trabajo en grupo, lo que está... ¿Vale? ¿Alcanzaron? ¿Vale? Vale, sí. Está bien. Los objetivos masores de institución de inglesa están bien. Bueno, bueno, nosotros somos Andrea, Marina y Saray. Y os vamos a presentar nuestro juego motor que se llama Del Avalado. El número de juego es Del Avalado porque es como una carrera. Os vamos a dividir en cuatro equipos. Picas, diamantes, cada uno con su equipo tendrá que ponerse en una actividad. Como podéis ver, porque vamos a dividir cuatro tacos para vosotros, una personeta. Y es una carrera de ida y vuelta en el que gana quien primero llegue, que ganaría tres puntos, el segundo doy y el último uno. Creemos que es más fácil explicarlo directamente en el significado. Por eso, si os venís, pues no es más fácil y ahora es de la lectura. Ahora es de la sigla. Vamos a ver. No os sentéis porque nos iremos moviendo para allá conforme expliquemos los ejercicios. Aquí hemos tenido un problema y es que pedimos más tacos, pero en la facultad no hay más tacos. Esto es como poneros un ejemplo de estos tacos. A esa corchoneta hay un río y vosotros tenéis que tener creatividad. Todos montados en los tacos. Tenéis que ir pasando el equipo a la vez. Como tenemos pocos tacos, en los tacos callan dos personas. Una persona puede tener el pie apoyado. Si alguno se cae, el equipo tiene que volver a empezar desde el principio. Esa es la primera. Llegamos a la segunda. Aquí hay que hacer las cosas con la ponchoneta. Primero tenéis que subir. Toda la persona en el punto y la de la punta, tenéis encima la ponchoneta. No podéis tocar el suelo. Y luego la tenéis que llevar hasta ahí, hasta el cono, de la manera que queráis, pero sin usar las manos. Solo para ponerlo, ¿no? Obviamente. En plan, podéis utilizar la mano, a lo menos si la queréis poner en la cabeza, para ponerla sobre la cabeza. Pero no podéis ir directamente con la mano sobre la pelota. ¿Hay alguna duda? Siguiente ejercicio. Aquí os tenéis que juntar todos los del equipo y con una pierna levantada tenéis que poneros la cuerda sobre la pierna de todos y llegar hasta donde está la pelota a la pata coja, saltando. Si se cae la cuerda, tenéis que volver a empezar desde aquí, no hace falta cuidar el ejercicio. Y así con la colchoneta y con los tacos y todo ahí. ¿Había entendido? ¿Alguna duda? Hasta que os pongáis, os recomiendo. ¿Para todos montados encima de la pelota? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Variante haciendo el fin encima de la pelota. ¿Cuál equipo? ¿Cómo has visto el equipo encima? ¿En este época tenemos un grupo más pequeño? O a lo mejor diremos que no tenéis por qué participar todos si vemos que la pelota es muy chica para cogerla entre todos. Pero de otra forma, el que no participe, tampoco se estará quieto, meteremos alguna variante para que se caminéis un movimiento. Tenéis que hacer un círculo y con la espalda tenéis que transportar la pelota hasta allí. Lo van cómido. Y ahora la vuelta, no la teníamos prevista así, pero nos la ha recordado Andrés y hemos visto que es buena idea que vosotros sois los mismos que volváis a colocar material. No sé si os acordáis de nuestro juego tradicional, que era el túnel que metimos variante, se veía a lo mejor con la pelota o algo. Como tendréis aquí la pelota grande, tendréis que poneros en túnel y ir pasando la pelota hasta llegar a la carpeta de la pelota. En la atrapa hasta delante y así para avanzar. Ahora hacemos un ejemplo, lo sabéis. Y así la pelota se queda en su sitio donde está. Vale, ahora, hasta la cuerda, aquí arriba la cuerda. Blanco. Lo voy recordando, poco a poco, porque la primera no me va a salir por un segundo. Aquí el túnel, en un lugar que tienen que hacer, el último, correr hasta el primero hasta llegar a la corchoneta. En la corchoneta lo mismo, pasarla por arriba y cuando llegues, correr el primero hasta el último hasta quien llega al primero. Aquí va a estar la cuerda. El que quiera del equipo que coja la cuerda, pero la cuerda tiene que ir a la otra vez allí. ¿No puede pasar aquí? ¿Por el segundo? O por arriba. Vale, vamos a pasar todo el material por arriba siempre. La primera es la que la misma, que sea más fácil, que la pasar, y luego aquí lo ponéis. Claro, el primero, si la tiene que pasar al último, el último la coge, se pone el primero y así. El primero lo vamos a cambiar, porque luego si van a estar así, pues tardaréis más tiempo para volver a ponerlo así. Para donde se quienta. Y con la corchoneta igual, pues lo vais pasando por antes, hasta dejarla en el mismo sitio. Claro. Y a ver cómo se va. Pues ya está, ¿verdad? Dime, dime. Y nos colocando por pica y a... Nos vamos para arriba, ¿no, Belén? Y nos vamos para arriba, ¿no, Belén? Y nos vamos para arriba, ¿no, Belén? Y nos vemos. Y nos vamos para arriba, ¿no, Belén? ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que no estén parados! ¡Que sigan! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡L« ¡Gracias! 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 Muy buena opción, ¿no? ¡¿Todo? ¡Gracias! No tardé hasta 1 minuto, pero no hace cariño La barca es nueva, es que nos incondamos la puerta de la cochuleta, pero ahora que nos volvemos la cochuleta, hasta allí subimos la nueva, como queráis, en fin de la cochuleta, el equipo de los dedos que les se puede caer, si se caen las cosas, volvemos a la otra. ¿Se puede caer? No. ¿Se puede caer a la mano? ¿Y cómo puede? Es, con la pinera para adelante, Fabiusa, el pecho de la mano, elfecho de nuestro documento, ¿anduna duda? Listo. ¡Gracias! 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 ¡Segundo! ¡Gracias! 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 Él está siendo único que no han hecho tanto. Se lo voy a decir porque espera el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!